hola chicos buenas quiero decir un par de cosas vale que me están sentando bastante mal a lo largo de bueno de estos días que veo que leo que todo y tal cual y quería deciros que bueno que esas esos comentarios perdón sientan bastante mal vale yo lo que hago en la vida del influencer pues es hacer vídeos para entretener al público a vosotros vale y nada más si es que yo tampoco quiero parecerme a ninguna persona ni a mael ni a misa ni a otros personajes de ello del mundo de los influencers vale parece que sí pero no vale o sea en serio o sea yo por ejemplo ayer tuve que subir un vídeo vale nada que estaba comiendo o estaba cenando mejor dicho una pizza y nada la pizza pues venía una cosa y bueno me puse a lamer el papel y tal y ya mogollón de gente ya diciendo tonterías y tal y cual quiero decir es que claro me lo guardo todo y luego se me hace bucle en la cabeza y me encantaría que sepa que sepáis que esos comentarios esos comentarios pues me hace mal como a otras personas le hace mal muchísimas cosas yo soy súper sensible aunque no lo parezca me hago la fuerte pero soy sensible luego me pasan muchas cosas además de estas cosas porque claro vosotros no no vivís lo que yo vivo en general vale y sólo quería decir eso los comentarios hacen mal vale intentar animarme en vez de desanimarme porque me a mí me gusta estar con vosotros con los fans que tengo vale los haters vale sé que voy a tener haters en toda toda la vida pero por favor a los haters por favor tener un poco más de no sé que no hagáis daño mal hacéis físicamente y mentalmente y la gente pues lo que quiere en la vida vale como yo quiero vivir tranquila sin movidas sin dolores y tener nada en la cabeza no sé no sé si me entendéis porque me encantaría que pues vosotros yo no os hago nada yo os he hecho algo malo a vosotros a los que comentáis en plan comentarios ofensivos hacia mí que si gorda que si cantas mal que si le estáis mintiendo diciendo que canta mal o sea yo ya sé como canto sé que no soy Aitana no soy Lola Indigo no soy Bisbal no soy Manuel Carrasco no soy Lola perdón no soy Tini cantantes profesionales de la vida que ha pasado por todo el mundo de la música o sea yo canto como canto o sea canto malo canta canto bien que sé que yo no es que cante perfectamente pero me gusta cantar a todo el mundo le encanta algo y me encantaría también pues eso que nada lo único que pido es que me respetéis que no me comentéis cosas negativas comentarios de jo a dany de ánimo de decir jo pues ánimo que sé que lo vas a hacer bien que sé que vas a estar haciéndolo todo bien que disca animarte a hacer más cosas no sé me entendéis o sea ya está creo que ya he terminado toda la charla que tenía que dar esto lo voy a poner tanto en youtube como en tiktok y en el instagram que es donde suele estar bastante tiempo y nada respetar a las personas y las personas os respetarán a vosotros adiós